La avenida Michigan, Chicago a pesar de la lluvia y poca afluencia de vehículos en una ciudad que están conglomeradas. Este es el acceso al Millenium Park, donde se encuentra una de las atracciones de la ciudad de Chicago, el beans, el frijol, completamente cerrado. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Este es 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 un pequeño recorrido.